Amigo Tu puta madre En que año estamos En el 2020 2020 no puede ser Estamos en donde esta el coronavirus o los zombies Como que los zombies amigo Los mexicanos no creen en esto del coronavirus Ah pero que tal si aparece la virgen en una tostada Puta ahí si Dios te salve María no puede ser posible Es un milagro Que onda que no tienes examen mañana tu Pa esta super fácil Osea no tengo ni que estudiar Híjole Rafael tu me repruebas ese examen mañana Y te olvidas de que soy tu papá eh Al día siguiente Que onda como te fue Ah cabrón Que hace en mi casa Amar se metió un ratero Eh que tal Paciente Vargas Hoy me dan de alta verdad doctor Mire señor Vargas lo que pasa es que Le tengo una buena noticia y una mala noticia Como así Y cual es la buena La buena noticia de esto es que pudimos controlar un poco su enfermedad Y tiene 24 horas ¿Cómo? Y entonces cual es la mala La mala noticia es que Se nos olvidó avisarle desde ayer caray No pues se nos fue Sale Enfermera Nancy Enfermera Nancy El paciente de Daniel Vargas Ha fallecido Necesito que me traiga su expediente Y que le informe a sus familiares Por favor Doctor ¿Pero en la hora de lunch? ¿Ya es la hora de noche? ¿Por qué no me dice? Estamos aquí ¿Aló? Eh bueno Te amo No puede ser Manuel ¿Eres tú? Te amo Hacer una encuesta Desde Cuba ¿Te puedes? Mames Vices putos No mames Amor Está a punto de decir Sus primeras palabras Ven ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Cómo te atreves A traerme a este mundo? Hijo de tu puta Está bien culero Cabrón Amor Ya no vengas Olvídalo Creo que se descompuso el bebé Aguártame Ey ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Güey A mí no me vengas a atacar Tienes algún problema conmigo Ay Se va a convertir ¿Qué onda güey? Este Oye Pues qué crees Se murió el tío Luis Cabrón Vamos a tener que ir al velorio No güey Saca una huija Y que el cabrón venga pa' acá Nosotros pa' qué chingados vamos Si la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía Si la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía Si la culpa no era mía Ni dónde estaba Ni cómo vestía El violador Eras tú El violador Eres tú Él es Ok, no pasa nada Si se puede Venga Esos huevos cabrón Venga, venga Mariana ¿Sabes qué? Vengo a que me digas la neta ¿Quieres estar conmigo sí o no? Si no, dime ya Ricardo Ya no quiero estar contigo Te lo dije ayer Tengo alguien más Please ya Ok, Mariana Te voy a dar dos días más Pa' que lo pienses, Mariana Dos días nada más Te doy Si no se te acaba el tiempo Sí, amor Está perfecto Hacemos eso mañana No te preocupes Bueno, buenas noches Ya me voy a dormir, ¿ok? Sí, buenas noches, amor ¿Me quieres? Sí, amor Te quiero Buenas noches Mucho, 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 mucho Sí, amor, mucho, mucho Sí me quieres mucho, mucho, mucho Sí, mucho, 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 amor Sí, ¿hasta dónde? Hasta mañana, pendeja Ya duérmete, porfa Bueno, amigo Me acaba de morder una mujer zombie, güey A ver, ¿cómo que una mujer zombie? No entiendo No Es muy tarde, amigo A ver, güey, es que no entiendo O sea, ¿en dónde estás ahorita? No lo sé ¿Tú sabrás? Ay, no Ay, no ¿Qué te está pasando, amigo? Ay, nada Amigo, voy para allá ¡Resiste! Ok, haz lo que quieras De todas maneras Siempre haces lo que quieres ¡No! Rafael Ay, ma ¿Qué pasó? A ver Te paras ahorita mismo Y vas a lavar los platos Que dejaste allá Mamá ¿Te puedes salir Y puedes cerrar la puerta? Oh, mamá Sí, bueno ¿Emergencias? Bueno Señorita Escúcheme No me cuelgue, porfa Me puse a escuchar a Hannah Montana Y me está empezando a gustar Por favor, ayúdeme Joven, lo entiendo Espéreme tantito Aguánteme la línea Estoy pidiendo refuerzos No me vaya a colgar Por favor, se lo pido Solo mande a alguien Por favor Joven, por favor Aguante tantito Ya mandé a la patrulla para allá No me vaya a colgar Quédese conmigo en la línea Por favor Perdón, señorita Es muy tarde, ya Chicos, pongan atención Asmet, no puedes estar comiendo en la clase Guarda la dona No Ok La palabra es mariposa Está bien Ok Disculpe, disculpe En inglés Butterfly En inglés Butterfly No, Asmet Solo dices butterfly Butterfly En español Mariposa Mariposa No lo tienen que decir como yo Díganlo bien Mariposa Mariposa Ahora en francés Papayons 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 Por vieja marica Ey, ahora en francés Mariposa Papillon Papillon Díganlo bien Papillon ¿Por qué ves acá? Estoy acá Mariposa en ruso Baboshka 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 Sí, qué tal doctor Buenas tardes Fíjese que últimamente Me he estado presionando aquí el hombro Y me duele Me duele mucho Claro, entiendo Entonces usted presiona aquí Y le duele Le molesta Sí, sí, sí Me presiono Ay Y me duele mucho Claro, ya veo Le voy a pedir por favor Que no se presione ahí nada más Sí, doctor Ok Muchísimas gracias, eh Se lo agradezco muchísimo Mamá Tengo que decirte algo Ay, no, Rafael ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ahora qué pasó? Ok Creo que embaracé a mi novia Chingada madre ¿Sabes, cabrón? Por andar descalzo en la casa ¿Cómo que por descalzo? No, mamá A mí no me cuestiones Ricardo Lo estuve pensando toda la noche Y creo que necesitamos hablar de algo Mariana Explícame una cosa ¿Por qué siempre vienes enojada? O sea ¿Qué pasó? ¿Ahora qué? Pues mira Estuve No te enojes Pero chequé tu celular ayer en la noche Mientras te dormías Sí, pues la neta No encontré ninguna conversación de una mujer Mariana ¿Por qué agarrarías mi... ¿Cómo? Pero eso es bueno, ¿no? O sea ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el pedo? Ah, ¿qué tiene de malo? No, nada, amor No, es que... ¿Cómo que qué tiene de malo, cabrón? Que seguro andas con una pinche culera Que ni pa' celular le alcanza, ¿verdad? Yo sabía Yo sabía Oye, ¿y Tomás? No, yo no tomo No, que si Tomás vino Que no, yo no tomo vino Ay, no Que si llegó Tomás Ah, que no Aunque vos llegues No voy a tomar Oye, estúpido Tomás es amigo nuestro Estúpido Que lo llevas conociendo cinco meses Ok, niños ¿Están listos para la porra que practicamos? ¡Sí! ¿Y dónde está mi madre? ¡No sé! ¿Dónde está mi padre? ¡No sé! ¡Arriba el orfanato! ¡San José! Estamos aquí en Cancún Y vamos a empezar con el juego de las probabilidades Asmed ¿Qué probabilidad hay Que te eches un panzazo aquí al mar? De aquí, aquí ¿Cómo que un panzazo? Sí, un panzazo Que te tires un clavado Dale pues ¿Con ropa? Sí Bueno Del uno al tres Cuente Cuenta tú Uno, dos, tres Dos ¡Ah! Lo siento, papito Perdiste Ya Solo No, solo con los tenis Con la ropa Ya que dice que si hay piedras Estamos checando Nomás que no haya piedras Porque dice que se puede morir Asmed Regresa en este momento Y cumple tu reto ¡Ya, cabrón! ¡Abelíba! ¡Dale, cabrón! ¡Ya! ¡Hey! ¿Qué vas a hacer? ¡Hey! ¿Estás bien? Ok El día de hoy Vamos a hacer una dinámica Con Sid ¿Verdad? ¡Ah, sí! Yo estoy listo Para la dinámica Ok La dinámica de hoy Consiste en Hablar inglés Según Sid Dice que sabe inglés Lleva Peleándome esto Desde hace como tres días ¡Ah, sí! Yo sí sé Va, esta dinámica Va a consistir en que Yo te voy a preguntar Algo en inglés Y tú me vas a responder En español Ok Perfectísimo Vamos a empezar Un poquito más leve Mmm Hi, what's your name? ¡Ah, sí! Ah, no, muchas gracias Ya comí Ah Sí, ok Bueno Pasemos a la siguiente pregunta What's your favorite color? Um Ay Ah ¡Huevito con ketchup! Güey, ¿quién te ha estado dando Las clases de inglés, cabrón? ¿Ah, YouTube? Ah Ok Una más fácil Good afternoon, lady Ay Buenas tardes, señorita ¡Sí!